Porque, lógicamente, es increíble, ¿no? O sea, para el Partido Socialista hay terrorismo bueno, malo y regular, pero, sin embargo, si unos señores dan unos palos a una piñata, eso es terrorismo inasumible. Mira lo que dice esta noticia, dice, el PSOE denunció un ataque a los derechos humanos en la piñata de Ferraz que no ve en el tsunami democrático. O sea, dar palos a una piñata para que se caigan unos turrones de un muñeco, eso se hace en todos los lugares del mundo, eso es ataque a los derechos humanos. Ahora, matar, robar, apalear, masacrar, dejar, hacer un genocidio cultural en Valencia, arrinconar a los policías, etc. Eso no es un ataque a los derechos humanos. Pero, ojo, que esto de los derechos humanos funciona igual que con el racismo, que es el racismo del bueno y el racismo del malo. Está el racismo del bueno, que es lo que dicen los separatistas radicales catalanes y vascos, en donde afirman textualmente, y esto no son palabras mías, sino del señor Quintorra y otros tantos líderes separatistas catalanes, en donde afirman, insisto, que somos genéticamente inferiores los españoles a los catalanes y que relacionar la genética catalana, mezclarla con la española, generaría un empeoramiento de la raza elevada y superior que es la catalana. Lo mismo que decía Sabino Arana con los vascos, que los vascos no se podían relacionar sanguíneamente con los españoles. El señor Junqueras también. El señor Junqueras directamente estaba relacionado con una subespecie de los jabalíes, porque, claro, considerarle que así ser humano sería casi un insulto a los seres humanos. Pero es curioso que eso no es racismo porque necesitan los siete votitos de Esquerra Republicana de Cataluña, Junts y esta panda de xenófobos de verdad. Sin embargo, sí somos racistas los que tenemos que entrar en casa de una señora de 88 años a echar a 14 magrebíes porque cuando iba a hacer la compra en Nochebuena, el día anterior a Nochebuena, se metieron en su casa y se la han destrozado y hemos tenido que ir allí a sacar a todos esos magrebíes que no dejaban que estas señoras se metieran en esa casa. Bien, ¿por qué echar a ciertos criminales y ejecutar unas justicias que no deberíamos ejecutar nosotros, ni mi amigo Daniel Esteban desocupa, etcétera, es racismo y, sin embargo, que esta gente considere que somos genéticamente inferiores a ellos, no lo es? Bueno, ¿qué decía el señor Torra? ¿Qué decía el señor Torra? ¿Y qué decía Sánchez de Torra? Bueno, exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros hoy. Pero no es que el señor Sánchez mintiera, es que el señor Sánchez no miente, el señor Sánchez cambia de opinión, como sabemos todos. Él no miente nunca.